La gobernación de Cochabamba ha emitido este miércoles el auto de buen gobierno que va a regir por el Censo de Población y Vivienda previsto para este 23 de marzo. Desde la gobernación de Cochabamba ya emitieron oficialmente el decreto departamental número 5861 que dispone el auto de buen gobierno para la realización del censo, que dispone la suspensión de actividades públicas y privadas, comerciales, industriales y de servicios en todo el departamento desde el 23 de marzo a partir de las cero horas. Lo que es el tema de la suspensión de actividades públicas y privadas para el día 23, asimismo el tránsito y el traslado de personas para el día 23 de marzo. Eso en resumen lo que dispone nuestro decreto departamental. De igual manera está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, portar armas de fuego y el tránsito de personas debiendo permanecer obligatoriamente en sus domicilios. Al igual que la suspensión de todo tipo de transporte a nivel nacional. Debiendo suspenderse los servicios de transporte internacional, interdepartamental e interprovincial, terrestre, pluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte desde el día viernes 22 de marzo, en los horarios que establezca la Policía Boliviana en coordinación con los administradores de terminales. Las personas tienen que permanecer en sus domicilios para ser censados y una vez censadas tienen que volver, tienen que permanecer en sus domicilios hasta las horas 23.59. Se han coordinado, les reitero, se han coordinado estos aspectos con INE y la Policía, entre ellos están sujetos a una sanción de un arresto de ocho horas. Las instituciones que harán cumplir este auto de buen gobierno serán la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.